¿Cómo vive el pobre? 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 La, 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 la Si nos mandaron pobres al mundo Hay que sudar por nuestro pan Y con orgullo seguir luchando Porque en la vida tú aprenderás Y no hagas caso tú de la gente Si somos pobres ¿Qué más nos da? Pues con dinero también se sufre Eso es castigo de Satanás No te acomplejes Oye mi amigo Si tus zapatos Sucios están Que limpia Bogotá También es pobre Y con orgullo Los limpiarán Algunos ricos Se creen muy grandes Por más que tengan No cambiarán Pues les espera También la muerte Y la vida Con dinero No la pueden comprar Ananananananananananananananananananana La, 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 la Y la vida con dinero No la puede comprar No la puede comprar caballero Donde quiera que yo va Y la vida con dinero No la puede comprar ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Hoy me suelen preguntar Y la vida con dinero No la puede comprar Yo conozco a Nicolás Oye Y no sabe guarachar Y la vida con dinero No la puede comprar No te acomplejes mi amigo Si tus zapatos sucios están Y la vida con dinero No la puede comprar Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Limpia Bogotá Para que a su casa lleve el par Y la vida con dinero No la puede comprar Y la vida con dinero Nunca la podrás comprar Y la vida con dinero No la puede comprar Yo soy pobre, cosa buena Pero rico en humildad Y la vida con dinero No la puede comprar No vale de nada No vale de nada Tener dinero Si no tienes ya bondad Y la vida con dinero No la puede comprar A gozar con los pobres Me voy Anda Y la vida con dinero No la puede comprar Ay, qué pena tu verás No la puede comprar Qué pena verás tu caso No la puede comprar No la puede, no la puede Ya comprar No la puede comprar Por la que estás en mi hermano No la puede comprar No tendrás felicidad No la puede comprar Ya tu verás Ya tu verás Ya tu verás No la puede comprar Ya que has pagado Todo tu daño Tienes derecho A vivir la vida No la puede comprar 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 Gracias.